Muy mal de Giselle. Jamás dijimos que Silvia estaba gorda, que tenía buen trasero, sí, pero que estaba gorda no. Espérate, espérate, no, espérate. No, 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 no. ¿Qué? ¡Ay, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nada más vengo a defender, porque no porque al otro lo vean gordo, marrano, menso, toti, se les venga a parar aquí y le van a hacer lo que quieran. Conmigo se van a topar el próximo lunes en Gocha yo los voy a defender también a Iván Abí. ¿Contra quién vas? A mí no me importa si tienen un pájaro loco, a un pitufo, no me importa. Yo tengo una duda. ¿Él es el que salía ayer en la foto besando a Viridiana? Sí. ¡Agárreme! ¡No te comprometo! Esto se está saliendo de control, señor. ¡Un cárcel! ¡Un cárcel! ¡Un cárcel! ¡Natilidad! ¡Un cárcel! ¡Un cárcel! ¡Un cárcel! ¡Un cárcel! ¡A siquiera!